Hablemos de otro accidente fuerte, también ocurrió casi una hora después del incidente del centro de la ciudad. En esta oportunidad dos personas resultaron gravemente heridas. Ese video es impactante, cómo se estrellan contra el separador y prácticamente salen volando expulsados de sus motocicletas. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el barrio Kirigua. ¿Qué les pasó a estos motociclistas en Engativá? Según testigos, transitando a alta velocidad por la carrera 90, la primera moto chocó contra el separador. El conductor salió expulsado. El otro motociclista trata de frenar, pero su impulso lo llevó a impactar contra el mismo andén, haciéndolo rodar varios metros. Al segundo le cayó la moto encima. Quienes vieron el choque los auxiliaron y se llevaron una sorpresa, porque según ellos las motos tienen un dispositivo compuesto por una guaya que sirve para ocultar la placa. ¿Quién es? ¿Qué placa? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No, se está aplicando con los motociclistas provisionales. Dicen los habitantes del Kirigua que uno de los heridos, al ver que lo estaban atendiendo, trató de escapar, pero fue retenido por la policía del cuadrante que llegó al punto. Mientras los dos heridos se recuperan en el centro médico, la policía trata de establecer si conducían en estado de embraguez, además del porqué de la supuesta barra metálica en la placa giratoria y si vivían en otro sector porque claramente no conocían esta vía.